Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos de mi búsqueda de tesoros y ahora les mostraré la edición VHS de la película Scary Movie 2, otra película de miedo, que como ya mencioné en uno de los videos anteriores, esta sería mi entrega favorita de esta saga, como pueden ver aquí en la portada tenemos esto que sería el póster original de cine, salvo que aquí están traducidas algunas frases, por ejemplo las frases que tienen estos personajes impresos en su ropa están en español y luego aquí está este eslogan que dice otra película de miedo y luego esta de aquí que dice más despiadada, más inhumana y más descarada este es un VHS distribuido por Buena Vista, de hecho por aquí tiene en el costado, bueno primero les muestro el título, así de esta manera y aquí vemos este holograma con el ya clásico castillo de Walt Disney y luego pues aquí está la imagen de aquí del personaje de Shorty, clasificación C y luego en la parte trasera ya vemos lo referente a su sinopsis, una de las capturas de la película y pues aquí nos indican que es una película de 90 minutos con subtítulos en español, lo abrimos y aquí está el cassette que como pueden ver pertenecía a un blockbuster, ya tengo algunos cassettes que tienen esta etiqueta y he decidido dejársela pues como recuerdo de este videoclub ¿no? aquí tenemos este sticker que simplemente nos decían que teníamos que rebobinar el cassette y también la cajita pues por dentro tiene el logo de Blockbuster, Blockbuster Video, muy bien entonces lo ponemos por aquí Scary Movie 2, la conseguí muy barata así que pues quería tenerla como colección, por ahí voy a conseguir también la primera película y de la tercera de esa no estoy seguro si existe en VHS, yo creo que sí porque para en aquel año aún se seguían editando las películas en este en este formato solo que no he tenido la oportunidad de verla y me refiero a verla a la venta en existencia por eso dudo si realmente existe o no, yo espero que sí y si existe pues también la voy a conseguir Scary Movie 3, de la 4 esa sí dudo mucho que exista, esa sí de definitivamente yo creo que esa nunca se editó en ese formato ya que para por aquel año ya el VHS pues ya, ya ese formato ya había muerto, muy bien pues aquí entonces otra película de VHS que se añade la colección Scary Movie 2, otra película de miedo y esto sería todo por este video de mi búsqueda de tesoros y hasta luego